Ven, si me amaste, ven a verme y háblame cara a cara, frente a frente. Dímelo, tan cobarde y mentirosa como tú, sin valor, sin dignidad. Yo, que he dejado todo por seguirte a ti, que te ha dado mucho más que a nadie, yo te he dado de mi vida lo mejor. Hoy me hablas y me dices simplemente adiós. Mentiras, tú me enamoraste a base de mentiras, tú me alimentaste siempre de mentiras. Mentiras, que estúpido que siempre te creí. Mentiras, mentiras, que me quemen como fuego. Mentiras, mentiras, que se claven en mi pecho. Mentiras, mentiras, que maten, que se rían de mí. Mentiras, mentiras, que me quemen como fuego. Mentiras, 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 mentiras. Mentiras, mentiras Tú me enamoraste y la base de mentiras Mentiras, tú me alimentaste siempre de mentiras Mentiras, qué estúpido que siempre te creí Mentiras, mentiras, que me quemen como fuego Mentiras, mentiras, que se claren en mi pecho Mentiras, mentiras, que maten, que se rían de mí Mentiras, mentiras Mentiras, mentiras Mentiras, mentiras 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 Mentiras, mentiras Mentiras, mentiras 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 Mentiras